Este mes se llevó a cabo la FIEXPO, una plataforma de intercambio de conocimiento y conexiones entre asociaciones internacionales con base en América Latina. En el marco de esta actividad, Panamá recibió a Juan José Álvarez, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, quien en conjunto con otros diplomáticos de la región, plantearon estrategias que benefician a la economía. Entonces, ligarnos con la FIEXPO, ligarnos con Latinoamérica, pues es muy, muy relevante. Incluso vamos a tener el networking de FIEXPO en León, Guanajuato, en octubre de este año. Entonces, bueno, pues estar aquí es una obligación para esta industria de reuniones en Guanajuato. Álvarez aprovechó la oportunidad para resaltar los diferentes destinos turísticos que ofrece Guanajuato. Bueno, sin duda alguna recordarles que Guanajuato está más cerca de lo que creen, que ahí tenemos esta gran variedad de atractivos turísticos, que somos un pueblo que es reconocido por su hospitalidad, por su amabilidad, que tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad y cinco pueblos mágicos, además zonas arqueológicas y que, por supuesto, los esperamos por ahí para que vivan grandes historias. También señaló cómo están atrayendo negocios al territorio. Bueno, sin duda alguna el mercado que estamos viendo en Panamá y para Guanajuato, pues es uno que debemos de explorar y debemos de potencializar. Hasta este momento no hemos tenido este avance, pero después de esta visita, de las pláticas que he tenido con mayoristas, con agencias de viajes y, por supuesto, con operadores turísticos, nos darán la posibilidad de tener esta colaboración de ida y vuelta y que sin duda alguna será muy retribuible para todos los campos. Con este evento, el país establecerá vínculos para garantizar que se comprendan y reconozcan los beneficios económicos, interculturales y sociales de la industria MICE. Sidney Aizpurua, Telemetro Reporta.